Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean nuevamente bienvenidos a su ya podcast de preferencia, BienMex. El día de hoy, amigas y amigos, quisiera compartirles que me encuentro muy emocionado por el capítulo de hoy. Es que tenemos, de entrada, tenemos una invitada de lujo que me encantaría presentarles. El día de hoy nos acompaña mi compañera Fabiola Correa Jiménez. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora del Centro de Estudios en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se ha desempeñado como asesora jurídica y de género en algunas organizaciones de la sociedad civil y tiene una amplia trayectoria en la administración pública. Destaca su labor en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Congreso de la Ciudad de México, Comisión Nacional del Agua y actualmente trabaja en la Administración Pública Federal. Bienvenida Fabiola, ¿cómo estás? Bien, gracias Osmar, muchas gracias. Emocionada de estar acá en este famosísimo podcast. Ya después de escuchar los anteriores, pues la verdad sí, me siento muy honrada de la invitación. Muchas gracias. No, y al contrario, gracias a ti también por aceptar la invitación a este espacio. Y bueno, la dinámica, como dices que ya escuchaste nuestro podcast, como podrás recordar, pues es comenzar con los versos de la canción de la que vamos a hablar hoy, tanto para ti, así como para las personas que nos ven y nos escuchan, que dice Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. Esta canción, Amigas y Amigos, es de la legendaria e icónica banda y que a mí me encanta y marcó muchísimo mi adolescencia, pero ahorita vamos para allá. Calle 13. Pero antes me encantaría preguntarte, Fabiola, la primera vez que escuchaste esta canción, ¿qué sentiste? Pues yo, como bien lo dijiste, estudié en la UNAM, ¿no? Es una institución que te enseña como a ser muy crítico. Y pues iba en la prepa, recuerdo bien, había un contexto complicado y esta canción, pues la primera vez que la oí para mí fue vibrante, fue reveladora de mucha reflexión y entendí muchas de las cosas que pasaban y lo que estábamos haciendo en ese momento. Digo, era 2007, 2008, no recuerdo exactamente el año y estaba como este tema de algunas reformas legislativas, pues poco convenientes para las personas. Y para mí fue como de, claro, o sea, estamos en un momento crítico, estamos en un momento difícil, pero hay un camino, ¿no? O sea, y la región atravesamos por algo complicado, pero al final pues tenemos una salida, ¿no? Y esta canción para mí fue, primero me estremeció, ¿no? Y después fue como una luz, como un aliento, como una bocanada de oxígeno, de ganas para, pues para seguir haciendo lo que, lo que por convicción creemos, ¿no? Y la verdad es que llega, llega a las venas, llega al corazón primero, ¿no? Y después como a esta fuerza de resistencia, así es, es muy, muy, pues muy fuerte, ¿no? La letra y la canción. Sí, claro, eso sí, o sea, sí te marca de una forma, pues muy entrañable, o sea, lo que, lo que expresa, yo recuerdo la primera vez que la escuché, pues también estaba en mi, en mi adolescencia justamente por ahí del, del 2011, del álbum Entren los que quieran. Y, pues estaba en, en la edad en donde, pues a uno como joven, pues le gusta, le gusta ser contestatario, le gusta ser rebelde, le gusta a veces hasta lo mejor incomodar. Y llega esta canción, eh, con esta banda que maneja esta temática, pues tan precisa que es, es la, la protesta social, y pues viene y, y, y te da un abrazo, ¿no? Te da un abrazo y te dice, ¿sabes qué? Todo va a estar bien, la neta, estamos mal, nos está pasando esto y esto y esto, pero vamos a salir adelante. Entonces llega y te, y te abraza, pues de una manera, pues bastante icónica y hasta la fecha, no te voy a mentir, ya ahorita, pues a mis 27 años, pues todavía es una canción que sigo sintiendo mucho. Eh, pero bueno, amigas y amigos, eh, dan, con, continuando con esto, pues es un mensaje muy importante el que, el que nos da es una canción de protesta social, eh, contra el colonialismo que durante siglos, pues ha estado tristemente acompañando a muchas regiones de Latinoamérica y que, eh, el caso de Puerto Rico, pues todavía sigue, pues en una situación crítica. Este, este, es una denuncia sobre el despojo del territorio y los recursos, la explotación de las personas y la tierra que actualmente se ve reflejado en la desigualdad y la pobreza que hay, pues en gran parte de, de la región latinoamericana. Y, y creo que, eh, pues es el reflejo, ¿no? O sea, esta, esta canción no surge de la nada o no surge solamente de un gran talento de una persona o de un grupo, sino que, pues conjunta voces de, de distintas partes de esta región, de, de, de la, lo que se vive por el saqueo, por las privatizaciones, por el despojo de, de, sobre todo de las clases más bajas. Y, y, y lo, lo, lo bueno o lo que nos da esta canción, pues es un, unos minutos de, eh, que todos nos podemos unir en un mismo mensaje, en unas mismas palabras y, y transmitimos lo que, lo que sentimos, ¿no? Sea, este, Argentina, Chile, Cuba, Puerto Rico, claramente, México, ¿no? Son, son, es un, es un, es un hilo de, de ideas y de palabras que todos sentimos y que, y que nos, nos llevan a, a, a unirnos como, pues en el sentimiento, ¿no? En esta hermandad latinoamericana que a pesar de los pesares de, justo lo que dices, ¿no? Las privatizaciones, el saqueo, eh, la desigualdad, la inestabilidad económica y demás, pues nos, nos da un, 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 un tanto de, 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 de identidad común. Sí, claro, y es una canción que, pues grita que Latinoamérica resiste, que es un pueblo fuerte, que se reconstruye y que sobrevive, pues a pesar de todo esto que platicamos, el saqueo y, pues, eh, que sabe, a pesar de todo eso que ha pasado a lo largo de estos años, eh, pues preservar su cultura, definitivamente es un homenaje a su gente que a pesar de todas las adversidades, pues sale adelante, ¿no? En el día a día es algo, pues, muy característico, ¿no? De nosotros, los, los latinoamericanos y, bueno, yo lo he visto, pues, en varias entrevistas y, sobre todo, en muchos puntos de análisis donde dicen, no, pues es que el latinoamericano tiene, tiene ese sello, ¿no? Que a pesar de que le está pasando mal, sale de su casa a sacar el jale, ¿no? O como también dicen, pues a ganarse el pan de cada día, ¿no? Pero, bueno, es un mensaje, pues, muy bonito y muy importante, ¿no? El que nos da Calle 13 aquí, pero también, mis amigos, me encantaría platicarles un poquito de Calle 13 porque no nada más es Latinoamérica lo que nos regala. Tiene un mundo de canciones que, bueno, inclusive nos da para analizar muchísimo aquí, pero, pues, bueno, en esta ocasión tocó Latinoamérica. Calle 13, amigas y amigos, nace en el 2004 con los hermanastros René Pérez Joglar, mejor conocido como residente, Eduardo Cabra Martínez, mejor conocido como visitante, y su media hermana, Ileana Cabra Joglar. Ellos, pues, a lo largo de los años, pues, han ido expresando una forma, pues, muy peculiar de la cual estamos platicando, este, del concepto de Calle 13, porque no nada más es protesta social, por supuesto, también le han cantado al amor, le han cantado al sexo, y sobre todo, y muy importante, le han cantado a la libertad. Y difícilmente, en estos tiempos, encontramos ya exponentes, ¿no?, que le canten, que tengan este tipo de conceptos. Obviamente, pues, hay muy buenas bandas, de las cuales ahorita, ahorita vamos para allá, este, pero, pues, Calle 13 se supo ganar su lugar a través de los años con sus letras, y sobre todo porque siempre han sido muy congruentes de lo que dicen, junto con lo que hacen, ¿no?, porque también recordemos aquella famosa campaña donde Calle 13, este, estuvo colaborando con UNICEF, este, a favor de la educación en El Salvador, también, inclusive, hace poquito, digo, no tiene mucho que ver con lo educativo, o bueno, sí, con la educación sexual, en el tema, en el Tecate Comuna, vi muchos promocionales donde sale residente de Calle 13 en una, en una marca de condones, ¿no?, promoviendo también la educación sexual porque también es muy importante, sobre todo en países como Latinoamérica, donde, pues, no existe todavía esta cultura, a lo mejor ya la comenzamos, pero todavía no existe de la manera en la que debería de ser de la cuestión de los embarazos, de la planificación del embarazo y todo ese rollo. Entonces, ellos han estado muy involucrados en esta cuestión de la actividad social, no nada más en la música, sino también en su activismo. Sí, pues, es, como dices, es una congruencia, ¿no?, recuerdo que fue vetado, este, residente en Colombia por denunciar a Uribe, ¿no?, por hacer en su concierto, este, digo un poquito como lo que hace de repente Roger Waters, ¿no?, que, que lanzó un mensaje social, así, y tiene gran impacto sobre las mentes de las personas, y, y que, y que fue vetado, fue criticado, fue señalado que, que, que era un rapero, pues, no, eh, no un grato, ¿no?, por, por meterse en cuestiones políticas, pero creo que justo ese es el objetivo y el, y, 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 y el, sí, o sea, el objetivo y el tinte que debe tener una canción social, una canción con sentido crítico, pues, eh, penetrar en, en el discurso político, y que las personas que están en, eh, que les gusta esa música, o las personas que están en la política, pues, puedan converger y, y discutir, debatir, ¿no? Sobre, sobre, sobre las posturas, sobre, eh, si, eh, se le puede denunciar a, a un presidente, a un gobernante, o no, a través de la música, que es, pues, un gran debate y es muy importante, yo diría que clara, claro que sí, ¿no?, claramente tiene que, que, que hacerse, pero sí, o sea, muy, muy polémico residente, pero nos ha dado, eh, y calle 13 nos han dado una forma en el cambio, una forma de, de pensar diferente, un cambio de pensamiento, y, pues, también han marcado la política, eh, de la región, eh, muy, eh, profundamente, ¿no?, con sus letras, pero sí, sí, es muy importante. Sí, claro, sí, y sobre todo, eh, eso que tú mencionas de la cuestión del discurso, también ha influido, y lo digo por mí, y por muchos amigos, eh, que me acompañaron en, en mi época de preparatoria, sobre todo, una influencia muy fuerte en, en los jóvenes, ¿no?, para estos asuntos políticos, porque hubo un momento en el que difícilmente no, bueno, sobre todo cuando, cuando tenía esa edad, y a lo mejor ahorita también, este, con los jóvenes y los adolescentes, es muy difícil que se involucren en estas cuestiones políticas, ¿no?, entonces viene un cuate como residente a enseñarnos, ¿no?, y a, y a, y a, y a como tener ese deseo de involucrarnos en, en estos asuntos, eh, congruente con, con todo lo que, lo que él ha estado viniendo, viniendo haciendo en su lucha, eh, y sí, ha sido también muy polémico, justamente, yendo de la mano, pues, con sus, con sus canciones, recuerdo también cuando había insultado al gobernador de su, de, de Puerto Rico, y, pues, quedó cuatro años vetado, ¿no?, pero, pues, bueno, él tenía una, una causa, ¿no?, cuando había dicho que había, había despedido a más de diecisiete, diecisiete mil empleados, este señor, entonces, pues, dentro del coraje y la energía de René, pues, se le hizo muy fácil, este, insultarlo en, en televisión abierta, y, pues, bueno, tuvo sus consecuencias, pero, pues, ahí está René, al igual que, que todos los latinoamericanos, resistiendo. Claro, claro, sí, y, y, pues, eh, Residente ha, ha, eh, sido sacrificado, ¿no?, yo creo que, eh, tal vez para nosotros pudiera, eh, pensarse que no tendría por qué haber una consecuencia de, de que muestre su, su manera de pensar en cuanto a los, eh, gobernantes o, o las, los personajes políticos, eh, sin embargo, pues, vemos que aún en los dos miles, ¿no?, este, eh, sigue habiendo este sacrificio, este veto, esta, eh, 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 acallamiento, ¿no?, de las voces que, pues, son incómodas para, para justo esta élite, eh, latinoamericana que se ha formado a partir de un apoyo, eh, de países, eh, pues, privilegiados, y que, pues, toman partido de lo que pasa en América Latina, ¿no? También es una especie de colonialismo, una especie de invasión, y, pues, Residente lo sabe claramente, yo creo que al momento en que, eh, denunció a Uribe, al momento en que, en que habla de, de los políticos y fija su postura política, pues, sabe que va a haber una consecuencia, ¿no?, pero dice, bueno, pues, si no, ¿para qué estamos aquí, no?, el que, como, como dice, el que tenga miedo a morir que no nazca, ¿no?, entonces lo hace, ¿no?, aunque, aunque sabe que, pues, que puede pasar algo, no necesariamente, no, que no todos le van a aplaudir, ¿no?, sino que va a haber alguien que le va a decir, pues, ahora vetado, pues, ahora, este, corrido, ¿no?, o sea, si es, si es algo muy valiente de su parte. Sí, claro, o funado, como dice la chaviza ahorita en las redes sociales. Ah, funado, cancelado. Sí, sí, y él, pues, de la mano, repito, con todo este discurso, y sobre todo a mí me encantaría también tocar el tema del género urbano, ¿no?, para todos los que nos escuchan, pues, el género urbano nace, pues, nada más y nada menos que en las calles de Nueva York, ¿no?, en los barrios, ¿no?, en el famosísimo, en la famosísima zona de Bronx, en donde, pues, las personas que comienzan a surgir este género, sacan principalmente los temas de la protesta, la rebeldía, el sufrimiento del pueblo, y, pues, sus letras en contra del sistema, la desigualdad, la falta de oportunidades, ¿no?, sobre todo lo que se vive en la calle, y tenemos grandes exponentes de esto, como Tupac, Eminem, Dr. Dre, ¿no?, que vinieron, ¿no?, a darle este lugar a las personas que querían escuchar algo diferente, y que en su momento, inclusive, se les decía a género urbano, pues, de una manera despectiva, por parte de los críticos, porque, pues, se les hacía, pues, como, tenía mucha falta de arte y poco refinado, etcétera, ¿no?, pero bueno, vinieron también, pues, a ganarse su lugar, y es que, repito, lo incómodo, pues, obviamente, lo innovador a veces siempre va a ser incómodo, y hablemos tan solo ahorita de nuestros tiempos, o sea, el reggaetón que actualmente se vive, pues, para las generaciones, y, pues, es que al final del día, pues, lo oye la chaviza, y por supuesto que a la chaviza nos va a gustar, este, pues, lo que incomode a veces un poco, ¿no?, ahorita platicábamos ayer, este, sobre, por ejemplo, este asunto de Bellacat o de Danny Flow, ¿no?, que son conceptos, pues, muy diferentes, al reggaetón con el que, a lo mejor, este, pues, muchos de nosotros crecimos, ¿no?, como el caso de Tego Calderón, de Vic Cosí, de Daddy Yankee, y no sé si sentirme, este, legendario, o a lo mejor ya no tan joven por mencionarlos, digo, yo sé que casi a la mayoría de la gente que nos escucha, yo sé que los van a conocer, sobre todo el caso de, a todos, en realidad, pero más particularmente a Daddy Yankee, este, pero no era, a lo mejor, tan explícito, ¿no?, como lo que vemos hoy en día, eh, sin embargo, pues, con el paso de, de los años, eh, volviendo al tema del género urbano, eh, que comienza a surgir en estas calles de, de Nueva York, llega, pues, a las manos, ¿no?, los oídos y la boca de los latinoamericanos, y, pues, comienzan a hacer todo este movimiento del que te platico, este, pero bueno, así las cosas con Calle 13, pues, vamos a ver cómo, cómo, cómo sigue, y nos sigue sorprendiendo René, porque tiene mucho para hablar siempre, tan solo como residente solo, en This Is Not America, René, también, que es una canción sota hablando, o sea, donde nos abre su corazón y nos habla de su vida personal, y, pues, lo más reciente, que fue la sesión de Bizarrap, este, pues, en la tiradera a J Balvin, donde René, pues, defiende la autenticidad, la libre expresión y el amor al arte, ¿no?, y expresa sobre cómo, pues, el caso, a lo mejor, de J Balvin o de otros músicos, pues, se adueñan, eh, de esto, pues, pero con un poder, con un, con un objetivo más de, de poder, más de negocio, ¿no?, y, pues, René, pues, trata de hacerlo siempre de, de parte de, del amor, pero bueno, amigas, del amor al arte, pero bueno, amigas y amigos, no nada más venimos a platicar de eso, sino también, pues, de cómo llega Latinoamérica, a dónde creen, amigas y amigos, al radar de las instituciones, que no creo que haya sido, eh, eh, en la mañanera nada más, porque es, es de, 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 de donde, de donde surge este tema, porque salió en febrero de 2023, pero yo sospecho que ya el presidente ya había escuchado antes a Calle 13, porque también había aparecido, digo, lo que pienso de, de Calle 13 en el no tan cercano 2021, entonces ya, yo creo que ya, Calle 13 ya estaba en el corazón del presidente desde hace mucho, inclusive yo recuerdo mucho un día de la independencia en el Zócalo Capitalino, cuando estaba la pandemia en su pleno acogeo, que estaba Lila Down cantando Latinoamérica, de Calle 13, y recuerdo algunas tomas, eh, hacia el presidente y hacia su esposa, y estaban cantando Latinoamérica, o sea, se veían sus, sus labios cantando Latinoamérica, entonces, pues, es una canción muy representativa, tanto que hasta un presidente la canta, eso, pues, no, difícilmente lo vamos a, a topar. Entonces, amigas y amigos, Latinoamérica llega a la mañanera en febrero de 2023, mientras el presidente, pues, hablaba de estos asuntos, ¿no?, del discurso, de la radicalización, discúlpenme ustedes, del discurso anti-inmigrantes en Estados Unidos, y de, pues, cómo, cómo ve que quieren irse, tal vez, por la vía fácil los gobernantes en Estados Unidos, ¿no?, este, que, pues, es lo, lo clásico que ya hemos, ha, ha, platicado en los, en los episodios anteriores, eh, él, pues, hace un llamado para que todos sus políticos se enfoquen en generar propuestas que atiendan las causas de la migración, tal y como lo estamos haciendo en México, bueno, más bien como lo está haciendo el gobierno en México, y todos los que formamos parte, ¿no?, de nuestro bebé país, pero, ¿cómo ves este asunto del discurso de radicalización, Fabi? Sí, y, como bien dices, eh, creo que al presidente le gusta, eh, Calle 13, porque recuerdo que salió un video donde está cantando Ojos Color Sol con su, con su esposa y su hijo, y, pues, creo que, eh, para muchos que tenemos una ideología o una postura, una creencia, pues, similar a la del, a la del presidente, ¿no?, de la justicia, la libertad, primero los pobres, pues, pues, es un, eh, también un sentir muy profundo donde decimos, pues, hablamos el mismo idioma, ¿no?, sentimos lo mismo, creemos en lo mismo, y, y, pues, esto nos, nos, nos impulsa, ¿no? Y, y el contexto en el que él lo hila, en que hila la, la canción de Latinoamérica, pues, en el discurso anti-inmigrante, eh, digo, en Estados Unidos, tal vez, eh, muchos nos vean a todos los latinos como mexicanos, ¿no?, no, 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 nosotros sabemos nuestras diferencias, eh, pues, de, de acentos, ¿no?, de comida, de comportamiento, de cultura, eh, que, pues, tal vez para el resto del mundo no, no es tan clara, pero, pues, sí, el discurso, eh, anti-inmigrante es, eh, muy lamentable, violento, ¿no?, digo, no, en Valde hay, eh, 180 millones de pobres en América Latina, hay, eh, 70 millones en pobreza extrema en toda la región, y, pues, claramente las personas van, vamos a buscar, eh, pues, el pan, el jale, eh, la papa, ¿no?, este, eh, perseguir la chuleta, perseguir la chuleta, sí, a, a, a todo, ¿no?, porque, pues, lo que bien dice el presidente, los mejores trabajadores o de los trabajadores más, eh, fuertes y constantes, pues, son los mexicanos, somos los mexicanos en, en Estados Unidos, ¿no?, entonces creo que, eh, tal vez falta un poquito de sensibilización al, al, eh, pues, a los políticos estadounidenses, de decir, pues, hay consecuencias de decisiones políticas de ellos que han generado esta, esta pobreza, esta desigualdad, estas brechas, eh, pues, tan profundas en la región y que claramente va a haber una consecuencia y puede ser la migración, pero, eh, no es una consecuencia negativa, ¿no?, la, la migración, eh, pues, tiene que ser por elección propia, como dice el presidente, eh, y, y al final se da por, por buscar mejores oportunidades, van hombres, mujeres, niños, niñas, mujeres embarazadas, abuelitos, abuelitas, o sea, eh, no hay una distinción de quienes migran, pero, pero, pues, todo es consecuencia de, ¿no?, o sea, no es, eh, generación espontánea esta, esta migración y creo que el presidente al momento de decir, eh, entiendan la canción, o sea, entiendan qué es lo que está pasando en América Latina, entiendan que llevamos décadas, siglos de saqueo, de despojo, de, de, de violencia y, pues, por supuesto que Estados Unidos, eh, pues, hasta Europa, ¿no?, Canadá, otros países, pues, son una alternativa para muchos de seguir sobreviviendo. Ya estamos hablando de algo tan, tan, eh, delicado y con, y de humanidad que es sobrevivir, ¿no? Ya deja tú tener lujos o lo que sea, sino, eh, pues, 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 vivir, sobrevivir y salir adelante, ¿no? Entonces, sí, el, el presidente, pues, lanza un fuerte mensaje en conjunto con esta canción de tolerancia, de, de paz, de, eh, de no persecución a las personas que migran por necesidad y, y es algo que, eh, pues, que nos ha hecho pensar distinto, ¿no? Espero que haya llegado el mensaje a donde tenía que hacerlo. Sí, claro, eso sí, y es un, un tema bien importante esto que, que mencionas, eh, ya que vivimos, pues, en una realidad social muy diferente a lo mejor a la que viven los países, este, más desarrollados y, pues, los que vivimos en, en Latinoamérica. Y es algo, pues, que esta canción viene y, y nos consuela. Entonces, eh, pues, viene Andrés Manuel y nos dice, oye, pues, aquí está esta canción, o sea, reflexiona un poco amigo mexicano, amigo latinoamericano, amigo americano, o gringo estadounidense, tal vez estadounidense, llamémosle, eh, sobre este asunto porque sí, tú lo has, tú bien lo has dicho, nos, realmente no, no vamos en búsqueda de placer, este, a, a otro lugar, realmente, pues, vamos a, a, a sacar adelante a nuestras familias, ¿no? Que es de lo que, de lo que se trata este asunto de, de la migración, este, y sobre todo, la forma en la que, pues, sigue habiendo, pues, muchas personas involucradas, no nada más, no nada más la política, no nada más el gobierno, sino en este caso, pues, las bandas musicales, como el caso de Calle 13. Fíjate, ayer, este, eh, en una plática previa que tuvimos, Fabio y yo, y me encantaría que, que lo mencionaras, habías mencionado, eh, y algo que a mí me sorprendió muchísimo, porque me gusta mucho este cuate, o sea, la música de este cuate, pero no sabía que este cuate, este señor Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, estaba involucrado en, en los asuntos políticos también, no sé si te gustaría mencionarlo con esto del apagón. Eh, es muy, eh, revelador, ¿no? Porque, pues, Bad Bunny es como ritmo y es, este, eh, alegría y muy, eh, pues, muy característico en sus canciones, ¿no? Ha marcado el reggaetón contemporáneo actual, este Centennial, eh, con sus, con sus letras, pero tiene una canción que se llama El Apagón, se las recomiendo si la quieren escuchar, acabando de escuchar este podcast. Eh, el apagón habla sobre la gentrificación de las playas de Puerto Rico, ¿no? Esta canción dice, eh, eh, yo no me quiero ir de aquí, que se vayan ellos, lo que me pertenece a mí, se lo quedan ellos. Esta es mi playa, esta es mi tierra, este es mi sol, eh, esta soy yo, ¿no? O sea, lo canta con una, eh, pues, una voz de mujer y, eh, de lo que habla es que, pues, esta, eh, este turismo que va a Puerto Rico, eh, está generando una demanda amplia y grande de, de, eh, pues, de luz, de servicios, de muchas cosas que se le están quitando a los, a los, eh, pues, a los boricuas, a los puertorriqueños, para dárselos a ellos. Entonces, se llama El Apagón porque en las casas de la población en general, pues, a veces se va la luz, a veces regresa, ¿no? Porque a lo que hay que satisfacer primero es a, a este turismo de, de las, de las playas. Y, eh, pues, el, el mensaje es, estas son nuestras playas, este es nuestro lugar, esta es nuestra tierra y, pues, hemos sufrido un desplazamiento por, por, por esta llegada de, de, de otras personas que, digo, turismo y deja de rama económica, pero no deja de tener ciertas consecuencias, ¿no? Y Bad Bunny, pues, tiene también, se suma a estos, eh, intérpretes, músicos, compositores que, pues, que también tienen, eh, protesta social y hacen, eh, música para un pensamiento crítico. Que lo viera, Albenito, ¿verdad? Que se anda, se anda inmiscuyendo ahí en la protesta. Sí, sí, y es bien interesante y sobre todo me imagino que también tiene mucho que ver, eh, me ha tocado ver en redes, sobre todo en la, en la pandemia, pues, que es muy, muy cuate, ¿no? De, del residente y aparte son paisanos. Sí, pues, sí. Entonces yo creo que, que por ahí va la cosa, pero, pues, qué bien que él también, sobre todo, pues, con el, el poder ahorita de convocatoria tan grande que tiene un personaje como Bad Bunny, pues, bueno, pueda usarlo, pues, para, para una buena causa. Y sobre todo, eh, en el tema de, de, pues, de esta cuestión de los migrantes, pues, llamar a, al no maltrato, ¿no? De, de todos los paisanos, eh, mexicanos y latinos, eh, que van a, allá en búsqueda de mejores condiciones. Sobre todo, pues, porque enriquecen su cultura y su trabajo. Eh, pero bueno, realmente, amigas, amigos, tengo que confesarles algo. Nos queda poco tiempo y me pesa demasiado esta vez, bueno, en todo, en realidad, pero me pesa demasiado esta vez tener que acabar este episodio, porque realmente es un tema bastante interesante y que te da muchísimo de qué hablar, pero, pues, todo lo bueno tiene que, todo lo que inicia tiene que acabar, ¿no? Entonces, este, eh, no sé si te gustaría agregar algo más, estimada Fabi. Sí, creo que, eh, pues, a través de la música, las generaciones se comunican, ¿no? No, me gustaría, eh, pues, dejar de lado a, a los, a los clásicos, ¿no? A Silvio, a Violeta Parra, a Serrat, a, este, eh, Amparo Ochoa, mexicana, eh, y, y, pues, a estos exponentes que a lo mejor no eran reggaetón, ¿no? No eran música urbana, pero, pues, el, el discurso y el mensaje es el mismo, ¿no? Justicia, paz, solidaridad, hermandad, humanidad, y, y, pues, es que quienes escuchemos el apagón de Bad Bunny, pues, también escuchamos, este, el necio de Silvio Rodríguez, ¿no? Y, y, pues, sí, un, un llamado, digo, espero nos escuchen en, en los Estados Unidos, estoy segura que sí, pues, eh, a esta solidaridad y empatía con los hermanos y hermanas migrantes, eh, no es, eh, perdonen las molestias, estamos tratando de, de sobrevivir, estamos tratando de mejorar nuestra vida, mantener a nuestras familias, ¿no? Y, pues, que este sea un mensaje de, de, de paz para la región de América Latina, pero también de paz entre los pueblos de toda América, ¿no? Y que sea, eh, pues, el paso del tiempo nos vaya trayendo mejores, mejores condiciones para todos y que se acaben los, los, los episodios y pesadillas negras y oscuras que hemos vivido en, en, en nuestro país, México, no sé qué atrás, y, pues, pues eso, ¿no? Nada, que, que, que cambien las cosas y que sí, y nosotros vamos a seguir aquí, de pie y luchando siempre. Eso es todo. Pues sí, muchísimas gracias, Fabi, por, por acompañarnos entonces aquí en este espacio. Gracias también por tus grandes aportaciones que definitivamente, pues, no traen mucho el concepto de este podcast y sobre todo también, eh, a, a, a mí en lo personal y estoy completamente seguro que a todas las personas que, que nos escuchan y nos ven, por supuesto. Y también queremos agradecer a todos ustedes por, por escucharnos, por dejarnos entrar en sus oficinas, en sus hogares y en sus corazones, por supuesto. Y también agradecer a Calle 13 por regalarnos esta joya de canción que nos recuerda que Latinoamérica existe y sobre todo que resiste. Muchísimas gracias. Recuerden que pueden encontrarnos en TikTok y en Instagram como Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como Heraldo de México. Muchísimas gracias, amigos. Gracias, Fabi. Gracias a ti, Osmar. Muchas gracias a todos. Gracias.